Por supuesto, Capital Federal tiene el DITELA y La Plata tiene a Radio Universidad. Por supuesto, señoras y señores, nos acompaña en esta tarde, en esta última semana de Plaza 56, el padre de todos los rockstars de esta ciudad. Estamos hablando de Santiago Albarracín, director de Radio Universidad Nacional de La Plata, la primera radio universitaria del mundo. Bienvenido, Santiago. No, no, faltaba más. Siempre me llega una presentación nueva de acá. Por supuesto. Padre de todos los rockstars, muy bien. Pero claro, querido, ¿qué sería de la música en esta ciudad sin Radio Universidad? Es cierto, sabes que sobre todo en la FM hay una comunión muy importante entre todo el movimiento rockero de la ciudad, que siempre fue bastante prolífico, y la emisora universitaria. Así que estamos muy felices por estar en ese lugar y siempre tratando de renovarnos, porque es un ambiente en el cual no te podés quedar quieto nunca. No, si la misma escena cambia todo el tiempo. Suponemos que hay artistas que perduran en el tiempo, pero siempre están apareciendo otros más jóvenes que la rompen. Y aparte, esos jóvenes enseguida se ponen viejos. Por supuesto. Cosa que nos pasa a todos. Por supuesto. Y qué sé yo, el deportista y el rockero cuando se ponen grandes quedan medio papas fritas, porque el rock es para la juventud. Bueno, pero también está la M, entonces vamos pasando a la M. ¿A quiénes van pasando para la M? No, no, no. Es un plan secreto. Muy bien, muy bien. Un plan secreto. Bueno, un lujo tenerte con nosotros. Yo contento de haber estado en los primeros momentos del ciclo y ahora en los momentos finales. Y la verdad es que uno puede ver que ha sido un trabajo muy interesante el que se ha desarrollado acá en este estudio. Tan abajo en la tierra, pero tan fuerte también en todo lo que es nuestra pretensión de comunicar profesionalmente. Y al equipo que se ha armado acá, uno lo ve conforme van pasando los programas, tanto como lo ve en la pantalla. Como cuando viene acá y chusmea el set y como los compañeros trabajan, se da cuenta de que ha sido un tiempo en el cual se aprendió muchísimo. Y eso es un capital que nadie nos va a poder sacar. Dos cosas. Es el infierno de la televisión. Tan alto nosotros, ¿no? Y tan abajo. No, allá abajo. Y otra, nos han dicho que usted mismo es un televidente de este ciclo, que cuando no está acá en el piso no se está mirando. ¿Es así? Sí, sí. Ya en realidad no los puedo ver en vivo por una cuestión de horarios, pero en la repetición de la noche siempre. Sí, son un clásico. Muy bien. Un clásico de la casa. Fijo un clásico. Le ganamos entonces a Tinelli, a Susana, a Renata, a todos. No hay nada, no hay nada más que Plaza 56. Estáis en la repe de las 22 horas. Muy bien. Que los chistes son más picantes a la noche. Sí, 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 sí. Y están más ligeros de ropa ustedes también. Sí, señor, por supuesto. Es postproducción. Ah, sí. Pero todo esto es producto de una década que se le ganó a la historia, ¿no? Formamos parte de un proceso, tanto TV Universidad con Plaza 56 a la cabeza, como la gestión que está llevando usted mismo adelante, Santiago, en la radio de la universidad, forman parte de un proceso histórico en el que se le ha ganado una década a la historia. Mira, me parece que para los que estamos haciendo comunicación en el ámbito universitario, esa sensación de haber ganado está reforzada. Porque por un lado la educación pública, la educación universitaria principalmente, en estos 10 años ha tenido un crecimiento y una consolidación fenomenal como nunca antes había tenido. Y por otro lado también los medios públicos han trabajado muchísimo desde el principio de esa década. Pero yo me acuerdo de los años de la coalición, por ejemplo, allá por el 2003, 2004, cuando en el ámbito de la coalición concluimos en esos famosos 21 puntos que después fueron presentados al Gobierno Nacional, que finalmente los impulsó y alrededor de ellos construyó el primer proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Se acuerdan que fue presentado acá en La Plata, en el Teatro Argentino? Sí, así es. Y bueno, después de la sanción de la ley, todo esto que estamos trabajando, estos ámbitos en los cuales estamos desarrollando lo que de chiquitos queríamos hacer y que nos parecía que eran las herramientas primordiales, o por lo menos eran herramientas necesarias para que la Argentina, en tanto país, pudiera consolidarse en materia económica, social, política. Era necesario que el sistema de medios legitime todo eso, porque estamos en una democracia mediatizada. Y bueno, en estos 10 años hemos trabajado muchísimo en eso y hemos tenido logros impresionantes. Yo creo que tampoco es que sea tocado techo, yo creo que es necesario que haya una década más que nos permita llevar toda esta política a un grado mayor de desarrollo, tanto en lo que tiene que ver con los aspectos educativos como en lo que tiene que ver con los aspectos de los medios de comunicación. Seguro. Santiago, desde Radio Universidad siempre se apoyó, por supuesto, del proyecto y hablábamos recién de la ley de medios y se trabajó siempre antes y después. La radio siempre estuvo en la calle, siempre tuvo este espíritu que tiene hoy la ley, antes de que se hablara la ley. Sí, sí, hasta hicimos una canción, no sé si se acuerdan, pero una de las cosas que... La presentamos acá en Puebla, en Buenos Aires también. Pero lo que voy a decir es que la radio en sí, y esto lo hablábamos ayer en la Facultad de Bellas Artes, no cumple únicamente el rol de contar lo que pasa. Que por supuesto es importante, nuestros periodistas recorren la calle, encuentran noticias, las transforman en relatos que puedan ser interesantes para ser puestos en circulación a partir del dispositivo tecnológico que es la radio, pero también los medios de comunicación definen qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, es decir, legitiman. Legitiman prácticas, refuerzan algunas y contribuyen a que otras se modifiquen. Entonces, estar en la televisión, estar en la radio, es muy importante porque lo que está ahí es lo que está socialmente validado. Y eso es algo que tenemos que entender, porque si los medios públicos pueden trabajar en una línea coherente con lo que son las políticas públicas que desarrollan todos los niveles del Estado, va a ser más fácil poder consolidar esa legitimidad. Porque hay un encuentro ahí entre los medios de comunicación y los ejecutores de las políticas públicas. Ya lo creo. Santiago, no falta mucho, ya en muy poquito tiempo, vamos a tener, vamos a poner a rotar acá en la grilla de programación del canal universitario, lo que dimos en llamar señales para todos, que con mucho esfuerzo se hizo aquí en el estacionamiento, en el playón de la universidad, lo vamos a tener en muy poquito tiempo más al aire a través de nuestra señal. Qué bueno. Y estaría bueno compartirlo, porque estuve viendo los preliminares y la verdad que se ve bárbaro y suena bárbaro. Sí. Te cuento, sí. Bueno, ahí hay que tener en cuenta que nunca un medio de comunicación trabaja solo. Imposible. En todo caso, es el dispositivo tecnológico de una comunidad que tiene un interés por comunicar y que define en base al conocimiento que hay sobre ese medio de qué manera hacerlo. Pero señales para todos no hubiera sido posible si no hubiera un conjunto bastante interesante de jóvenes que organizados como bandas de rock and roll o de distintas expresiones estéticas de la música han decidido también trabajar en esto, porque están también formando parte del mismo colectivo que empuja a que el país pueda liberarse de ataduras que tiene de antaño y que pueda tener una mayor autonomía en la toma de sus decisiones. O sea, digamos, y eso le pasa tanto a un profesor cuando está dando clase, le pasa también a alguien que, como en el caso mío, tiene que gestionar un medio público y también lo hacen los chicos que se juntan para decir, bueno, tenemos ganas de hacer esto o aquello otro en cuanto a una expresión artística musical y a eso le da forma y se juntan y graban y producen y escriben e interpretan y bueno, le ponen todas las pilas como para que eso después pueda transformarse en un hecho político como fue ese recital que ahora Canal 56 TV Universidad va a poner al aire próximamente. Así es. Según sabemos, vos mencionaste, Santiago, lo de que estuviste en Bellas Artes y que estuviste trabajando allí con otra gente en busca de la identidad sonora, ¿verdad? De la radio. Tenemos un material para mostrarte. Ah, bueno, vamos a verlo. No te muevas, mirá. Hoy vamos a presentar el proyecto de identidad sonora con la radio universidad. La idea es proyectar en vivo la música que los chicos compusieron especialmente para el soporte audio sonoro de la radio. Este es un primer paso, digamos, a sonorizar los programas de la radio universidad. ¿Cómo surgió la iniciativa? Me contabas que se deriva de lo que es Break, el espacio Break en el patio de Presidencia. Sí, así es. Nosotros venimos desde dos años ya haciendo con la radio universidad entrevista a los chicos que van a tocar un día antes en el ciclo Break. A partir de esto, bueno, charlando un poco de las necesidades de las carreras de música, bueno, una inquietud que surgió es, bueno, muchas producciones dentro de las aulas quedan ahí y no solamente quedan en el curso. Entonces, bueno, empezar a articular con espacios concretos y reales que, bueno, uno de los espacios es la radio universidad. Se trata de un pedido que hizo la radio a la Prosecretaría de Arte y Cultura de la Universidad, que también funciona dentro del ámbito de la Secretaría de Extensión, al igual que la radio, y que canalizamos junto a los compañeros de la Facultad de Bellas Artes porque la radio necesita muchas veces de música para sus productos. Las cortinas, las artísticas, todo eso lleva música y generalmente recurrimos a material que ya está grabado, que ya está editado, quizás en algunos casos cosas que ni se hacen en nuestro país. Entonces, teniendo adentro de la universidad una usina tan fructífera de música como es la Facultad de Bellas Artes, con sus carreras de música, ¿por qué no promover la producción de música nueva, de música inédita, con posiciones pensadas exclusivamente para el uso de la radio? Si estamos tan cerca, era una pena no hacerlo. Así que, bueno, nos pusimos en contacto, movilizamos un poco, tuvimos que hacer un esfuerzo por ser bastante concisos en nuestro pedido. Y la Facultad de Bellas Artes y la Prosecretaría se encargaron de hacer la convocatoria a los distintos integrantes de la comunidad académica de esta facultad. Y, bueno, y así surgió que fuera amigos de Rantifusa los que produjeran una composición, bueno, que ahora en segundos va a estar siendo interpretada acá, siendo presentada, para que la radio pueda utilizar como la música incidental que va a funcionar de cortina de sus boletines y panoramas informativos. Pero esto no es nada más que la coronación por ahí del primer paso, la conclusión del primer paso, porque hay muchas más cosas que se pueden hacer entre la facultad y nosotros. Una música muy sentida, que está muy enraizada, desde mi punto de vista, que no soy un experto, en lo que es la cultura de esta parte de la Argentina, con vinculaciones tangueras, pero a la vez muy modernas. Hay aires que, yo digo piazolescos, no sé si es el concepto más adecuado, pero me acuerdo de Piazola, me acuerdo de Borges, me acuerdo, digamos, de la gente que, en base a ciertas estructuras, tratan de desatarlas y armar cosas nuevas. Y me parece que los chicos de Rantifusa van por ese camino y la verdad es que va a ser, para mí, me imagino yo, un orgullo también para todos, en especial para ellos, que su producción pueda estar en el aire de una emisora pública. Por último, ¿va a estar sonando en la M y en la FM también? Sí, la idea es que sí, pero ya te digo, hay artísticas que, o sea, este trabajo lo que necesita ahora es una postproducción, que ahí es donde intervienen nuestros recursos humanos del área de edición para poder vincularla, familiarizarla con los productos de la radio, de tal manera que entre bien pisada, ¿no? Pero, bueno, es todo un experimento esto, porque trabajar la música incidental implica maneras de articular saberes que yo particularmente no estaba familiarizado con eso. Así que también vivo todo esto con mucha emoción porque estamos metiéndonos en un terreno que es muy poco explorado por nosotros y que tiene por delante mucha tela que cortar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Me parece muy bien. Santiago Albarracín ha estado con nosotros, acompañándonos en todo este ciclo y nuevamente en este martes vamos a un corte y seguimos, seguimos hasta las 3, sigue lloviendo, horrible, quédense en su casa.